En la esquina roja, con 16 años de edad, de la escuela Team Prosper y pesando 66 kilos 800 gramos, desde Guaychuraba, ¡Lucas de la Plaza! En la esquina azul, con 16 años de edad, de la escuela Count Fighter, desde la comuna de Peña, Peña Flor, pesando 70 kilos 900 gramos, ¡Leonardo González! ¡Combate pactado de la modalidad de kickboxing! ¡Leonardo González! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Lucas! 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 ¡Luca! 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 Haboros, Haboros, Haboros ¡Luca! ¡Vamos, Leo! Ehhh, ¡vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! Abajo, Lucas! ¡Bien, Leo! Abajo, Lucas! ¡Vamos, Lucas! ¡Pero puedes ver tres, pero, Leo te da la guardia! ¡Eso, viste! ¡Nad! ¡No, Lucas! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos a un lado! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡Al medio! ¡Al medio! ¡Ahí, ahí! ¡Ahora! ¡Cuida, Luz! ¡Dale! 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 ¡Eso! ¡Bien, bien! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! ¿Todo bien, entonces? ¡Vamos, Leo! ¡Eso! ¡Vamos, Luz! ¡Vamos, Luz! ¡Muévete, muévete, Luz! ¡Muévete, Luz! ¡Muévete, Luz! ¡Eso, Luz! ¡Está cansado en la lucha! ¡Vamos, Luz! ¡Ahora, Luz! ¡Ahora, Luz! ¡Muévete! ¡Muévete, Luz! ¡Muévete, Luz! ¡Fort utan! ¡Forta, Luz! ¡Forta! ¡Luz! ¡Vamos, Luz! ¡Vamos, Luz! ¡Vamos, Luz! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Vamos, R 75! ¡Bien! ¡Vamos, Leo! ¡Gan vueltas! la pierna 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 la pierna